Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona Te fuiste a tierras lejanas, sin importarte un detalle Y me dejaste en la calle, sin importarte un filón Y esas cosas no se hacen, Ramona Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona El mundo lo ha de saber, lo grito a los cuatro vientos Que de esta no me arrepiento Ya no te puedo querer, quédate por allá Y no me hagas sufrir Porque no voy a seguir con esos amores, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ya no te puedo querer, mi Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramonita Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonarte, linda Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque te fuiste mujer, no te puedo querer Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonar tus mentiras Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque conmigo, mulata, la tienes perdida Cuando vuelvas a mí, Ramona Diga, la ven kantiga Quédate por acá Quédate por acá Ta pa' mí, Ramona jajaja Haja En dispar Ad CS V Desde la strada Estre Cuando vuelvas a mi Ramona Cuando regreses a mi no puede ser Cuando vuelvas a mi Ramona Nunca podré perdonarte linda mujer Cuando vuelvas a mi Ramona Ya no vuelvas más, no te quiero ver Cuando vuelvas a mi Ramona Ramona, Ramonita, bonita Ramona Cuando vuelvas a mi Ramona Ay, mi Ramona Cuando te fuiste mi dulce amada Me quedé solo Mi Ramona Y aunque he sufrido toda esta ausencia Pero ni modo Mi Ramona Me voy, ya no te puedo querer Mi Ramona No te voy, ya no te puedo querer No te voy, ya no te voy, ya no te voy No te voy, ya no te voy, ya no te voy